Creen que esa línea de autobús está ya concedida y que empezará a funcionar a mediados de enero. Hay un grupo de vecinos, encabezado por Alfonso Vélez, que quieren adjudicarse el mérito de haberla conseguido. Me parece muy mal que el Consejo a la Asociación de Vecinos, ya le digo, desde el 2004 se esté solicitando y ahora que unos vecinos vinculados al Partido Socialista nos metan la asociación en política y digan que eso está solicitado por esta gente. Entonces yo le pido, por favor, que nos la aclaren y que no nos engañen, que no nos mientan. Dicen que estos vecinos están dirigidos políticamente desde el Consejo, que menosprecia su labor como asociación y que pretende politizarla.